Sumamente preocupados por el avance de la construcción del muro de contención en calle Emanuel Mon están los vecinos, quienes sienten mucho temor ante la seguidilla de desprendimiento de tierras como ha ocurrido hasta el momento. En la jornada se apersonaron los gerentes de la empresa ejecutora de la obra, profesionales de la municipalidad encabezado por el alcalde de la comuna, con la finalidad de buscar una solución urgente de mitigación ante una eventual lluvia, lo que sería muy dramático para los vecinos que tienen sus viviendas en la parte alta de Emanuel Mon. Todos sabemos que calle Mon, una calle histórica de Curanilagüe, está siendo intervenida con la compavimentación y construcción de muros. Lamentablemente se nos han producido bastantes inconvenientes, ya que el terreno después del terremoto quedó agrietado y las excavaciones que hay en ese lugar, digamos, son bastante altas. Tenemos excavaciones de 7 metros de altura, por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con las lluvias de estos días, las grietas se han embolsado a agua y eso ha permitido el derrumbe de gran parte de la calle. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Hoy día, con la constructora en terreno, con los dueños de la constructora, con los profesionales de la constructora, más los profesionales de la municipalidad, estamos en terreno exigiendo a la constructora acelerar los trabajos, poner más personal, poner todo lo que esté de su parte para salir del sector complicado, digamos. Porque aquí hay aproximadamente 50 metros, los que son los más complicados, el resto del cerro es firme, pero esos 50 metros hay que ponerle todo el trabajo que se requiera para poder asegurar que los vecinos van a poder dormir tranquilos. Por su parte, la representante legal de la empresa constructora BIF, Jimena Fuenzalida, nos comentó lo siguiente. Esta obra es una tremenda obra, si ustedes ven la envergadura del muro de contención, más la excavación de la fundación, es una obra de una tremenda envergadura y esto ha significado hacer una excavación lo suficientemente importante como para que quepa la obra civil. Nosotros no contábamos con que el muro quedó con algunas fallas o algunas fisuras post terremoto, no estábamos en consideración con las lluvias que se presentaron. Esas fisuras, obviamente que entró agua y se han producido desmoronamientos que han ido a la calle, que la excavación se ha ido agrandando cada vez más. Ahora para eso nosotros tomamos las medidas de mitigación, tratando de proteger, es como re complicado proteger una grieta de esa naturaleza y colocándole más recursos a la obra para acelerar los plazos de construcción. Estamos tratando de evitar cruzando los dedos, por así decirlo, que no llueva. Tenemos dos semanas con buen tiempo, que espero que no cambie, y aprovechar estas dos semanas de ponerle, ya estamos con el mayor número de recursos, hemos redoblado los esfuerzos para que avancemos con mayor rapidez de lo que lo estábamos haciendo. Durante la semana pasada se realizó una reunión con dirigentes vecinales y habitantes del sector, donde se dieron a conocer las preocupaciones de los vecinos respecto al avance de la obra y los inconvenientes que estos trabajos conllevan. El jefe comunal y los vecinos solicitaron mayor premura en el relleno de los sectores que ya están terminados, para evitar el desmoronamiento del terreno y debilitamiento del cerro.